Para que nos platique cómo les fue ayer a los diputados que analizaban los perfiles de los candidatos a contralores de los organismos descentralizados y desconcentrados del Estado. Ahí surgieron temas interesantes de conocer, como precisamente la situación que vive la Contraloría de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes, Armando. Buenas tardes al auditorio. Bueno, pues sí, ayer se llevó a cabo la entrevista de los aspirantes a titular del órgano de control interno de tres organismos, que es el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el IASIP, el Instituto de Educación de la Información Pública y el de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Está pendiendo todavía del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato porque se regresó a la terna. Entonces, bueno, ayer estuvieron nueve aspirantes para ocupar estos lugares. ¿Nueve para tres órganos? O sea, ¿tres por órgano? Tres por órgano, así es. ¿Entre ellos los actuales titulares? Por ejemplo, en el caso, sí, de la Contraloría Interna de la Procuraduría de los Derechos Humanos, envía la terna a la Procuraduría y entre esa terna está el actual titular. Y, por ejemplo, también ocurre lo mismo en el caso del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. La actual contralora forma parte de la terna enviada por el IASIP. Y, bueno, comentarte que en el caso, llamó mucho la atención que cuando está en esta entrevista el actual Contralor de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que es Enrique Cardona, él llegárnoslo en el 2009 a invitación expresa del entonces Procurador de los Derechos Humanos, Gustavo Rodríguez Junquera. En ese momento, bueno, pues no había ningún proceso para seleccionar a quién iba a ser ahí el Contralor, quién iba a estar como vigilante, ¿no? Y lo invita Gustavo Rodríguez Junquera. Él llega ahora con la implementación del sistema total anticorrupción. Bueno, pues el proceso de designación cambia. Los organismos autónomos tienen que emitir una convocatoria. Después de esa convocatoria eligen a tres personas que envían al Congreso del Estado. El Congreso revisa los perfiles, en este caso los llama a entrevistas, y después va a pasar a pleno ya para que se nombre quién va a ser el titular o la titular del órgano de control interno. Pero comentarte que cuando le tocó el turno a Enrique Cardona, que te comentaba, tiene desde el 2009 en la Contraloría Interna de la Procuraduría de los Derechos Humanos, llamó mucho la atención que le pregunta a la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Beatriz Mánrique Guevara, que cuáles serían como los retos que tiene la Contraloría. Y sin dudar lo dijo, a mí me preocupa mucho que ahora nos vamos a hacer cargo, las Contralorías vamos a tener una responsabilidad mayor cuando se inicie un procedimiento. Lleva varios pasos que ya están muy claros en la ley y que en la Procuraduría de los Derechos Humanos yo no tengo a nadie, soy yo solo, no tengo ni secretaria, ni tengo nadie que me auxilie, no tiene recursos, no tiene personal, entonces se le viene una carga de trabajo importante a las Contralorías de manera general, pero en caso de que llegue... Con el sistema anticorrupción, ¿no? Exactamente, que entra en vigor el 19 de julio, o sea ya está aquí a un mes, ¿no? Es un variante queriendo reelegirse, a lo mejor sería mejor que dejar a otro embarcado, ¿no? Sí, o sea, él pretende reelegirse, pero bueno, la decisión la tendrá el Pleno del Congreso del Estado, pero él comentaba que como un ejemplo, ¿no? La reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas indica que se debe tener un procedimiento que se debe sustanciar y que son tres etapas, la parte primera se investiga, después se sustancia y después viene la resolución, pero él siendo una sola persona para toda la Procuraduría, pues no podría dar cumplimiento a lo que establece el sistema estatal anticorrupción. Entonces sí, no hay recursos económicos ni humanos en la Procuraduría, es otra de los derechos humanos para afrontar el tema del sistema estatal anticorrupción, ¿no? A través de su Contraloría. ¿Y qué dijeron los diputados cuando confesó esta situación? El Contralor todavía es Contralor de los Derechos Humanos. Sí, todavía es Contralor. Pues en realidad como no era un diálogo, eran nada más cuestionamientos para saber cómo iba a ser su trabajo, pues nada más se quedaron sorprendidos, ¿no? Que no tenían recursos y que no tenía personal, pero seguramente tendrán que hacer algunas modificaciones presupuestales para que se le pueda contratar a personal y se le den más recursos a esta área de derechos humanos. Bueno, pues ojalá. Entonces más costos, más burocracia, pues son obligaciones. Bueno, Carmen, pero en otros temas, dos servidores públicos, estoy leyendo, ex servidores públicos del Instituto Electoral, fueron inhabilitados por desviar recursos. Platícame. Sí, también este tema surgió, eran interesantes, aunque de repente muy tediosas las entrevistas. ¿Comparesencias? No, 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 que comparecencias de entrevista, porque nada más era cuestionamientos de diputados a los aspirantes. Y en este caso se le preguntó a la actual Contralora de Elie, a Ileana Catalina Arreola, cuáles eran como los casos más graves que habían detectado en el instituto. Y ahí fue donde ella reveló que dos, ahora ex servidores públicos, pues fueron inhabilitados. Uno fue por, una fue por desvío de recursos y el otro por contratación de familiares. En la entrevista quisimos preguntarle más sobre, que diera más detalles sobre ambos casos, pero comentaba que como todavía no hay una resolución firme, no se pueden dar a conocer los nombres. Lo que sí nos adelantó, por ejemplo, es que en el caso de los desvíos de recursos es de la Junta Regional del municipio de Yuriria, donde una vocal administrativa no pudo comprobar como dos mil doscientos pesos y entonces por eso se le destituye y además se le inhabilita, porque también destruyó documentos para impedir que los viera la Contraloría cuando fue a hacer la auditoría. Entonces, como se trató de un caso más grave, la inhabilitación fue por dieciocho meses, que está impugnado ante el Tribunal de la Contenciación Administrativa, pero hasta el momento está esta inhabilitación. Y el segundo caso es de un jefe regional del municipio de León que contrató a familiares para que pidieran los alimentos ahí en la Junta Regional de León. Entonces, bueno, pues por este caso también se le inhabilitó por seis meses. Entonces, bueno, de estos casos unos... Casos menores, digamos. Así es. Correcto, Carmen. Y bueno, ¿en qué leo se metió hoy el diputado Alejandro Navarro, presidente del Congreso? Bueno, pues recordarás aquella intento de tronar la sesión por parte de la oposición, que fue, si mal no recuerdo, el 11 de mayo. Cuando les descontaron el día. Sí, cuando después del 18 de mayo Alejandro Navarro anuncia que se les va a descontar cinco días de la dieta porque se les iba a imponer una sanción por abandonar el pleno sin el permiso de la presidencia. Esta resolución la tomó y la anunció durante la mesa directiva, pero ahí estuvo como titubeante porque estaba recibiendo llamadas y como siguiendo indicaciones de qué es lo que debo hacer, si aplica el descuento o no aplica el descuento. Finalmente dijo que sí, serían cinco días de la dieta, el equivalente a 30 mil pesos de los legisladores, pero ahora hicieron un bloque en la oposición y finalmente se van a amparar ante el Poder Judicial por esta decisión, pero hay acusaciones de censura por parte... que está aplicando la censura el presidente del Poder Legislativo, Alejandro Navarro Sandaña. Decían las diputadas ayer, platicaba con Axelia González González y con Beatriz Manrique Guevara, una del PRI y la otra del Verde, que no se trata del tema del dinero, de los 30 mil pesos, sino del acto de querer intimidar a la oposición para que no vuelvan a salirse cuando estén inconformes con las acciones de los diputados mayoritarios, que es el PAN. Y en esta ocasión, esas veces se fueron porque acusaban al PAN de una gandalla de una iniciativa de la Ley de Mercados y que, bueno, lo que comentaba, por ejemplo, Beatriz Manrique me parece muy interesante porque decía que el diputado presidente Alejandro Navarro Sandaña tiene una actitud reiterada, impositiva, intransigente, desconocedora del diálogo que priva al Parlamento. ¿Por qué es muy común, Armando, que les llame la atención Alejandro Navarro cuando están como cabilleando los diputados cuando están haciendo, se reúnen? Ahí hay una fotografía que de hecho ahorita estábamos. Sí, está en el cuadro. Se reúnen y están platicando y, bueno, siempre está la llamada de atención por parte del diputado de a ver, siéntanse a tomen sus lugares. Entonces decía Beatriz Manrique, no es una escuelita. Entonces, no se trata de estar intimidando, no conoce el diputado presidente la dinámica. Pues qué error cometió Héctor Jaime dándole su respaldo a Navarro, ¿no? Pues sí. Ya van varias que comete. Quería figurar porque quiere ser candidato a alcalde en Guanajuato por el PAN, pero parece que fue contraproducente que lo pusieran en el reflector de la mesa directiva. Porque ahora, bueno, esto ya viene también para ampararse y la diputada Pris, Arcelia González, también anunciaba que se está analizando el poner una queja ante la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos por censura, porque ellos... Es una muestra para mostrar... Es una muestra de inconformidad, ¿no? El abandonar el salón de pleno. Nunca abandonaron el talas legislativo. Solamente el salón en protesta a la cerrazón del Partido Acción Nacional. Entonces, si les están prohibiendo y los quieren intimidar con eso, pues se trata de censurar. Entonces, bueno, por lo pronto el PRI es el único que analiza llevar el caso a la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos. Que a mí me parece muy interesante, Hernando, porque llevar la queja... ¿Ves cómo actuaría el procurador, no? Que se está quejando de quienes lo llevaron a ese cargo, porque hay que recordar que el PRI y el VERBE votó en contra. Exactamente. La llegada de Raúl Nútero de Alba a la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos. Pero bueno, esto todavía se está analizando. Bueno, sí. Es el amparo. No es un hecho. Pero sí hay fricciones ahí en el Congreso. Bueno, ¿quién regaña al diputado cuando se dedica a hacer memes, verdad? También. Él sí regaña cuando se encabeleó a sus compañeros. Carmen, muchas gracias. ¿Algo más? Sí. Comentaste que ayer por la noche ya se hizo oficial la expulsión de Landeros de Morena. Lo veíamos venir. Él apenas hace unos días se declaraba diputado independiente, renunciaba a la representación. Pero bueno, ahora la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia anuncia que expulsa a David Alejandro Landeros del partido no porque se le haya encontrado desvío de recursos, como era por lo que se inició la investigación, sino porque dañó la imagen del partido cuando se ventiló el audio donde él aseguraba que con sus asesores estaban haciendo malos manejos de los recursos que le entregue al Congreso del Estado como diputado. Entonces, bueno, se inició una investigación por ahí de febrero. Ayer ya sale la resolución. Es una resolución de 60 páginas. Viene con la expulsión de David Alejandro Landeros de Morena y con la suspensión de los derechos partidistas a los asesores Emiliano Segoviano, Oscar Aguayo y al diputado suplente que es Alejandro Bustos. Y bueno, pues ya, esto llega después de que se declara el diputado independiente. Pero comentar, Fernando, que también hoy se sionó la Comisión de Administración en el Congreso del Estado y hoy decidieron que David Alejandro Landeros ya no va a formar parte de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Es una interpretación que se le hace a la ley. Yo te comentaba la semana pasada que había estado revisando la ley orgánica del Poder Legislativo y sí habla de diputados independientes. Pero hace referencia que los diputados independientes son los que llegan sin partido político, no los que se declaran independientes estando ya dentro de la legislatura. Entonces, en este caso, no se puede llamar a David Alejandro Landeros diputado independiente, sino diputado sin partido. Saldría de Junta de Gobierno, pero el salir de Junta de Gobierno también representa que el diputado va a recibir alrededor de 73 mil pesos menos de partidas presupuestales. ¿Qué era lo que le daba a su cuate Ernesto Prieto? Pues él dijo que le llegó a dar como 118 mil pesos, más o menos. Pero bueno, los diputados todos tienen partidas para su casa de gestión, apoyos sociales, gastos de operación y demás. Pero los diputados que se dan junto de gobierno y coordinación política tienen recursos extraordinarios, además de vehículo oficial, que David Alejandro no aceptó el vehículo. Que utilizan los fines de semana. Que utilizan los fines de semana. Como ya nos enteramos. Pero David Alejandro no lo aceptó desde el inicio la camioneta que le ofrecían. Lo que sí tenía era acceso a una serie de partidos, por ejemplo, aquí rápido nada más anoté una de difusión, comunicación en difusión. El diputado tenía más de 13 mil 200 pesos. Tenía otra partida que tiene 38.51, que no sé de lo que se trate, que eran más de 42 mil pesos mensuales. En total, el diputado recibía por ser parte de Junta de Gobierno 128 mil 123 pesos. De estos 128 mil 123, solamente le van a dejar 55 mil pesos, que es para los gastos de operación de la oficina que va a tener aquí en el Congreso del Estado. ¿Se gastan tanto en una oficina? ¿Mandé? ¿Se gastan tanto en una oficina? Pues es para el gasto, sí, para el pago de... Es capítulo 1.000, es para sueldo, es para la secretaria, para asesores y para el personal que él tenga, 55 mil pesos mensuales. Esos son los únicos que le conservaron al diputado David Alejandro Landero. Muy bien, bueno, pues esos son los años en el Congreso. ¿Sesión esta semana? ¿Mandé? ¿Sesión esta semana? Sí, Arnaldo, sesión esta semana. El jueves ya le quedan pocas, le quedan dos semanas, más o menos, al Congreso antes de que termine el periodo, pero hoy platicábamos con la diputada Olivia García Muñoz Ledo y lo más seguro es que sí se convoque a un periodo extraordinario para terminar con las leyes secundarias para la implementación del sistema estatal anticorrupción. Como el 19 de julio, la fecha en que tendría que entrar en vigor, los agarra en receso, pues mejor van a convocar a periodo extraordinario para sacar lo que tienen pendiente, que prácticamente solamente les quedaría las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público. Dice ella, trata los puntos finos de las sanciones para quienes cometan algún tipo de corrupción. Bueno, servidores públicos y también particulares que incurran en actos de corrupción. Entonces, esto les quedaría prácticamente. Mañana dictaminan otras dos, que es la ley de responsabilidades y la nueva ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. Mañana las dictaminan. ¿Y la suben rápidamente el jueves? Y sube el jueves. Van a pedir dispensa en junta del gobierno para que tienen que pasar 48 horas antes de la sesión. Entonces van a pedir la dispensa para que puedan votarse luego el jueves. Bueno, pues el sistema anticorrupción merecería más debate, pero parece que no quieren debate. Quieren madruguete, ¿verdad? Pues lo que decía ella es que por eso se va a reservarlo del Ministerio Público para no sacarlo al vapor y que puedan aprobarlo en un periodo extraordinario. Le preguntábamos sobre la nueva ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. Dice que ella confía en que va a salir por unanimidad, que estuvo lo suficientemente discutida, hubo mesos de trabajo y hay que comentarnos que con esta nueva ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa va a crear la quinta sala de lo que ahora conocemos como el Tribunal de la Constitución Administrativa. Esta quinta sala se va a hacer cargo de atender los casos relacionados con la corrupción y el magistrado titular de esta sala va a ser a propuesta del gobernador del Estado. O sea, ¿el encargado de juzgar casos de corrupción lo va a proponer el gobernador? Sí. No inventes. Pero no es conterna. ¿Directo? Directo, exacto. Nada más para que ratifique el Congreso. ¿Ya está el dictamen? El dictamen lo aprueban mañana. Pero ¿ya está la propuesta para el dictamen? Sí, así está. Eso es lo que nos comentó la presidenta de la Comisión de Gobernación, que es Lidia García Muñoz Ledo, y es lo que mañana van a votar. Eso es nota, ¿eh? Porque no es terna, es directo, tiene que ser mayoría calificada, ratificado por el Pleno con mayoría calificada. O sea, ¿es un duartazo o un borgesazo? ¿Es un qué, perdón? Un duartazo. De Duarte. Sí, de Javier Duarte. Pues sí, pues, ella comenta que es siguiendo como está a nivel nacional el Sistema Nacional Anticorrupción. Y a nivel nacional lo va a proponer el presidente de la República. No, no lo dudo que Peña Nieto lo quiera promover así, pero si Márquez quiere ser como Peña Nieto de grande, qué barbaridad, ¿no? Bueno, lo revisamos y a ver qué ha sido en los diputados. Así es, pero bueno, aquí estamos también. Muchísimas gracias, Carmen. Buenas tardes. Gracias, como siempre, por tu información muy, muy completa. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.